Buenas tardes amigos de Boxeo de Knockout Informa, estamos aquí el día de hoy con Orlando El Ciri Salido. Orlando, bienvenido a la Ciudad de México, ¿cómo te sientes? Gracias por la bienvenida, me siento muy bien, muy bien de estar aquí en la Ciudad de México y aquí venimos a la transmisión de la pelea contra el bandido Vargas. Oye, vienes exactamente de una pelea el pasado 4 de junio ahí en el StubHub Center de Carso, California ante Francisco el bandido Vargas, una gran pelea la que nos dieron el pasado 4 de junio. ¿Cómo te sentiste tú en esa pelea? Bueno, me sentí muy bien, muy bien, iba bien preparado, sabido que el bandido Vargas es un peleador muy bueno, un guerrero arriba del ring, ya lo había visto con Takashi Miura y por eso me preparé a tope y creí que hice una buena pelea y que la gané por 1 o 2 puntos. La verdad es que te vimos en una gran pelea, ¿qué pasó por tu mente Orlando cuando escuchaste el fallo de los jueces? No, pues uno se decepciona, se prepara bastante bien, a conciencia, sabido que es una pelea dura y lo fue, lo fue desde principio a fin. Yo pienso que me la llevé la pelea, pero ni modo, desgraciadamente los jueces lo vieron así y hay que aceptar también. Es a lo que voy, ¿tú sentiste que ganaste la pelea? Sí, yo sentí que gané la pelea, yo siempre estuve proponiendo el combate, siempre estaba yendo al frente, siempre tirando más golpes y mejores golpes con el campo. ¿En qué round tú sentiste que ya tenías la pelea en la bolsa? Bueno, de saber, no de su, porque él estaba respondiendo, él podía pasar cualquier cosa, ya lo vimos contra Miura que iba perdiendo toda la pelea y le dio vuelta la tortilla, estamos preparados para todo. Sabemos que eres un gran boxeador y tienes muchas peleas ya, tu récord boxístico lo vala, 43 peleas, 30 días ganadas por knockout, 13 perdidas y 4 empates. La gente te ha visto boxear y te ha visto que has tenido muchas peleas duras y la gente cree que has recibido mucho castigo durante este tiempo. ¿Qué opinas tú acerca de esto que dice la gente? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, pues ya me vieron ustedes, cómo estaba Orlando Salido, los veo durante un gran peleador, como lo es Francisco Barrios, los mejores jueces son ustedes, yo pienso que me queda un poco más de camino por recorrer y vamos a seguir preparándonos para seguir adelante. Hablando de tu futuro un poco, ¿qué opinas tú de Basil Lomechenko? Ya lo enfrentaste una vez y le ganaste, perdiste abajo en la báscula por tus cienes de peso, pero sin embargo le ganaste arriba al ring. ¿Cómo lo ves tú ahora? Bueno, se ve muy bien, agarró un poco de experiencia, se ha sentado muy bien ya en el profesionalismo, pero veo que esa noche contra Rocky Martínez, Rocky Martínez batalló demasiado para el peso, él subió sumamente ya muerto a punter contra él y debil. Oye, y hablando un poco del futuro, ¿con quién te gustaría enfrentarte? ¿Con Basil Lomechenko o con Miguel Alacran-Berchenko? Pues no sé, los promotores son los que van a ver lo mejor que viene por donde salido, lo mejor que sigue, estamos buscando las mejores bolsas, ya no nos queda mucho tiempo aquí dentro del boxeo, ya son 20 años ya de profesional, y estamos buscando lo mejor que convenga por donde salido. Si te dijeran a ti que te volvieras a enfrentar a Román Roque Martínez, ¿lo harías por una tercera ocasión? Pues todo puede pasar. ¿O estás buscando ya algún título del Consejo Mundial del Boxeo, de la OMB, de la AFIP, de la ANB? ¿Qué estás buscando? Pues el título del CMB, el cual queda empatado, es una pelada donde está caliente, y hay más oportunidades también que hay que ver. Ahora, Mauricio Suleiman ha declarado que te tiene en un nivel alto del ranking de las listas del Consejo Mundial del Boxeo, definitivamente entonces tenemos un Orlando salido para ir tras un título del Consejo Mundial del Boxeo. Claro, claro, pues le agradezco a Mauricio Suleiman por considerarme y ponerme ahí en un ranking, como dice, estuvo muy alto y un buen escalafón, un buen escalón, espero estar entre los mejores días, y pues que me den una otra oportunidad, ¿cómo no? Y si Vargas no puede pelear, pues que hagan un interinato y me den una oportunidad. Si te dijeran que hubiera un enfrentamiento directo con Francisco el bandido Vargas, ¿lo aceptarías? Claro, yo estoy en la mejor disposición, vamos a ver qué es lo que dice Vargas, me parece que salió muy lastimado de la pelea, de la guerra que tuvimos, y por ahí supe que le dieron un descanso. Fíjate, él lo ha comentado que, no sé si tú lo sepas, que incluso sintió un poco más difícil o más dura la pelea con el japonés, con Miura. Pues con Miura es un peleador más fuerte que ahora nos ha salido, pero es un peleador que no tiene defensa, Miura no tiene nada de defensa, pero es un peleador fuerte, que siempre tiene buena pegada y todo eso, pero no carece de defensa. Y fue por donde el bandido Vargas logró conectarlo, le pegó un golpe, y le dio una serie de seis golpes y todo eso lo conectó, por eso logró noquearlo, darle vuelta a la tortilla como dice. Pues Orlando, el Siri ha salido, pues muchísimas gracias por tus palabras, para vosotros no te informes, y pues, es un honor tenerte aquí en la cámara. No, gracias y un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Bye.